Hola y bienvenidos al episodio 20 del podcast de Cine de Humo Negro. Son 20 semanas que llevamos haciendo esto, un ejercicio en constancia, perseverancia, dedicación y amor por el séptimo arte. Y el último. ¿Y el último qué? El último. No vamos a ser más. Claro. El 20 de abogado y el último. Yo soy Iñaki Goldaracena y estoy con el Ángelo Illanes y Claudio Tapia. No. Hoy día soy el Tyson. ¿Y por qué no te llamas Frank hoy día? No. El Tyson es el de la... No. No te dicen que no. Te voy a hallarte. Esperemos que sea contingente esto el martes cuando la gente lo escuche. Oye, estamos saliendo por Zubela, por si acaso también. Saludos a la gente que escucha Zubela. Sí. Partamos hablando de los estrenos de la semana. Los estrenos de la semana. Que estos tres los fue a ver el Ángelo. No, dos. Ah, ya. Pero hay una que podemos comentar igual con Claudio. Sí, que vimos los dos. Ya, entonces, pero las tres las has visto tú. Sí, sí. O sea, tenía razón. ¿De cuántas has visto Claudio? ¿Yo de esta? Sí. Una no. Ah, ya. Yo no he visto ninguna, así que... Usted pregunte. Muy diverso aquí. Ya, ¿por cuál queréis partir? Los estrenos de la semana que estamos cubriendo son Rápidos y Furiosos, Hobbs y Shaw, Dogman y Rey de Ladrones. Le abartamos con Rápido y Furioso. Sí, Rápido y Furioso. Rápido y Furioso, que es un spin-off de la franquicia. No está dentro de... como de la serie original. Él es el estrenos número 9, pero no está dentro de la serie original. ¿Qué significa eso? Que es un spin-off con dos personajes, que es Hobbs y Shaw, que los interpretaron Dwayne Johnson, la roca, y el Jason Statham. Y ellos estaban en las entregas anteriores. Estaban en las entregas anteriores. Y ahora son los protagonistas. Exacto. Pero de este spin-off, que es el primero de varios de estos. Ya no saben qué inventar. Es que de esto estaba investigando y se vienen dos películas más. De la serie. Y una serie. O sea, ya llevan nueve y quedan tres películas y una serie, por lo menos. Sí. Queda esto, queda para rato. La muerte de Paul Walker, como que no sonaba. Igual les va súper bien a estas películas. En taquilla la gente las sigue viendo. Sí, de esto como que ahí se nota como la justificación que esto siga existiendo. Autos y explosiones nunca pasan de moda. Pero acá hay muchas explosiones. Menos autos, más de explosiones. Sí. Y de esto como lo más interesante como de la película es la dinámica entre ellos dos. Entre los protagonistas. Ya. Son muy graciosos. Y de esto como que la película está súper consciente de quiénes son los actores. Entonces como que explotan como sus características. Y la dinámica entre ellos, como los intercambios de diálogos, son muy divertidos. Igual yo siento que La Roca, así como Rápido y Furioso, son esas cosas que a uno le sorprende que funcionen, pero que la gente los quiere igual. Sí. Como La Roca, ¿quién no hubiera pensado que...? Yo no. A mí no me... Yo creo que nunca he visto una película de La Roca, por suerte, pero la gente lo quiere, genuinamente. Yo he tenido que ver varias. ¿Y qué te parece? Es que funciona como en su... Ah, yo vi Jumanji. Pero él no era el culpable de Jumanji. No. No, era la película. Sí. Bueno, continúa sobre. Eso, bueno. Como que la dinámica entre ellos es lo que funciona. Siento que eso como que salva la película. Pero siento que para ir a verla tienes que estar preparado a el montón de explosiones. Creértela toda. Creer todo, 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 todo. Porque juega incluso con lo absurdo, con las leyes de la física, así como que no las respeta para nada. Hay una secuencia con un helicóptero que es, para no creerlo, irrisorio, pero ya está ahí metido como en la película. Entonces como que ya, vamos con todo o no. Es como que tenés que apostarle. Como que no hay otra forma a lo mejor de disfrutarla. ¿Y tú la disfrutaste? No la pasé tan mal como pensé que le iba a pasar. Como el resto de lo mejor de las... Es que de hecho, se llama Rapido Furioso, están los personajes, pero no tienen nada con la historia original. No hay autos de por medio. ¿Pero la historia importa? No, no importa absolutamente nada. ¿Tú has visto todas estas películas? Sí. ¿Y en qué momento la trama importó o dejó de importar? ¿Qué rol juega la trama en estas películas? Es que hasta la número 5 eran una cosa. En la película número 5 se transforma en algo completamente distinto. Y empieza a jugar como con los géneros. Se mete como con el género de espías. Y todo es mucho más grande. De hecho, como que no me sorprendería que después de esta, no sé, estén como en el espacio o algo. Como que... Es como que están tratando de superarse a sí misma. Están tratando de superarse a sí misma. Ya me cagaste. Es que de hecho, son como superhéroes. Y de hecho, siento que las películas, como que los blockbusters estén como dominados como por superhéroes, como que influyen mucho como en el género de acción o en este género de acción que se está trabajando. Que tienen que radicalizar todas. Claro, porque acá estos dos personajes son casi como si tuvieran superpoderes. Son tratados así. Entonces, siento que están como compitiendo como en el mercado también. Supongo que las peleas desafían la era de... Todo. Y obviamente a ellos no les pasa nada. Ni un rasgo de dios. ¿Y qué tienen que lograr? Como así, como curiosidad. Sí. Hay un virus que amenaza con matar a toda la humanidad. Ya. Y está el personaje de Idris Elba. Ya. Que es un humano modificado cibernéticamente. Por eso están ahora... Sondado universal. Es como un robocop. ¿Misión imposible? Sí. Era así, ¿no? Es así. Y tienen que luchar en contra de esta corporación. Que quieren matar a la humanidad. ¿Por qué? No sé. No tengo idea. Nunca lo explican. Pero está este superhombre que está muy enojado. Y ellos tienen que luchar en contra de él. ¿A quién le recomendarías ir a ver esta película? A quienes les gusta la saga. Si eso igual lo van a disfrutar. A quienes a lo mejor les cae bien estos dos actores. Que igual están bien. Funcionan superventud dentro de la película. Y a quienes quieren explosiones y la acción llevada al límite. Siento que es eso. Que no está mala, pero dentro de... Lo que ya sabemos. Claro. No te sorprendió de ninguna forma. Nada. No, no. Es olvidable todo lo que pasó. Ya, olvidémoslas. Olvidémoslas. Ya, pues pasemos al siguiente estreno. Que es una película bastante distinta. ¿Cuál? Dogman. No hablemos de King of Thieves. Ya. Bueno. Que también la fui a ver yo. Esto se llama Rey de Ladrones. Rey de Ladrones. Dirigida por James March, que es el director de The Theory of Everything. Oh, sí. Sí. Ah, y en Rápido Furioso el director es David Leach, que también dirigió Atomic Blonde. Oh, ya. Deadpool 2 y estuvo metido en John Wick. Entonces, como que igual se explica un poco. La primera parece que la dirigió. Sí, exacto. Se explica todo lo de la acción. Vuelvo a Rey de Ladrones. Está basada en un hecho real. Al asalto como una bóveda de seguridad en Hayton Garden, en Londres, el 2015. Esta bóveda de seguridad fue asaltada por un grupo de ladrones de la tercera edad. Todos muy viejos. Ya. Entonces, como que causó revuelo, porque igual fue un asalto como súper grande. Como que había mucha, mucha habla involucrada en esto. Entonces, la película está basada en este asalto. Y protagonizada, igual por actores, súper antiguos e importantes. Como Michael Caine, Tim Courtney, Jim Broadbent. Ah, y el joven Charlie Cox. Darth Deville. Sí. Y ahí está lo interesante. Tom Courtney es el de 45 años. Si no me equivoco, sí. Me gusta ese actor. Y ahí está el juego interesante como esta película de asalto a un banco. Donde el personaje de Michael Caine se encuentra con Charlie Cox. Y tratan como de ver la dinámica entre lo nuevo y lo antiguo frente a asaltar un lugar. Porque todos estos ladrones fueron como muy famosos en su época. Como cuando eran jóvenes eran ladrones muy, muy famosos. Y de esto como que se jactan de ellos durante toda la película. Y está este nuevo personaje que los ayuda a asaltar el banco. Entonces, eso es como lo más interesante. Como este juego entre las nuevas formas a lo mejor de hacer las cosas y lo análogo. Ese es como el discurso que a lo mejor tiene. ¿Pero es todo el caso real? Sí. Más allá de eso como que no hay mucho. Como que el plan a lo mejor que podría ser lo más interesante en este tipo de películas. De asalto a los Ocean Cilindros, qué sé yo. Como que acá no sé si es tan interesante. ¿Y el desarrollo de la película como está? Tampoco es tan... Siento que en la primera media hora cuando se lleva a cabo como el asalto, súper. Y después ya se desinfla mucho. ¿Se acuerdan de The Old Man and the Gun? Sí. Que también él roba... Ahí yo creo que lo interesante era solamente como un punto que hacían sobre el personaje y por qué hacía lo que hacía. Claro. ¿Eso acá está, por ejemplo? Como que hay un desarrollo en los personajes. No mucho. Porque primero se establece que el personaje Michael Caine queda viudo. Pero eso después nunca más se toma durante la película. Entonces como que hay mucha información que no importa. Los personajes, la interacción entre ellos, están súper como... Tratan de ser divertidas, pero como que no sé si funcionan tanto. Como que trabaja una comedia como que no llega como a puerto. De repente ese tipo de acciones son solamente para justificar ciertas cosas. Yo no la he visto, pero a lo mejor se le muere la esposa entonces ya no tiene nada que perder. Sí, por eso. Y avanzan. Son como funcionales. Claro, solamente eso. Exacto. Ya, entonces no está muy buena. No, no está muy interesante. Siento que a lo mejor el hecho de este asalto, llevarlo... O sea, como que sea basado en hechos reales, podría ser quizás. Pero no... Pero no sé si me funciona tanto. Sí, a mí en verdad no me suena muy... A mí también. Yo tampoco. Es que es muy brillado, güey. No me estoy forzando por intereses. No, es interesante tampoco. Generalmente ese tipo de trama es brillado, güey. Sí. Es que ese es el punto. Es el punto. Suena como que podría haber existido hace 30 años. 20 años, 20 años, 10 años. Exacto. Entonces como que lo más interesante es justamente ese diálogo entre lo nuevo que se podría hacer y lo antiguo y que ya esto está pasado de moda. Pero que tampoco está tan novedoso ese comentario. Claro. ¿Ya dejémosla pasar entonces? Sí. Yo pensé que era mejor. Sí. Hablemos de la última que parece que sí es la mejor de las tres, ¿no? Es la más interesante. O sea, bueno, yo no he visto las otras dos, pero por lo que ha dicho el ángelo yo creo que sí. Y yo digo que sí porque vi las tres. Ya. Dogman. Daría que le he preguntado al ángelo, ¿no? Dogman es una película italiana que... Esta película es del año pasado o antepasado. Del año pasado. Es la que ganó mejor actor en Cannes, ¿no? En Cannes, sí. Fue la carta de Italia para el Oscar, pero no fue nominada. Y el director es... Mateo Garroni. Que es un director que está haciendo puras películas buenas. Sí. A menos que me lo esté confundiendo con alguien. Lo que no es bueno al menos es interesante. ¿Cachai? No. Este es el que hizo Gomorra. Es que según yo es el, pero... Sí, el que hizo Gomorra. El que hizo Gomorra. Y Gomorra igual está como hiper inflado. Pero yo encuentro que más allá de que sea bueno o malo son esas cosas que vale la pena haber visto. Sí, sí. Todo el rato. Yo no la he visto. Gomorra. No he visto Gomorra. Es que yo vi Gomorra y Tale of Tales. O no sé cómo es el... Y el raconto de el raconto. Algo así se llama. Sí, esa sí la vi. Y le vi las dos. Y como que siempre le falta la chaucha o el peso. Pero creo que acá en Dogman salvo un poquito la estirada final que le pega al... No sabía que era el mismo de Tale of Tales. Sí. Y es súper distinto a Dogman. Sí, es súper distinto. Y a Gomorra también. Ya. Entonces... ¿Qué onda? ¿De qué va? Concéntrate, Ñaki. Estoy buscando la filmografía de Mateo Garrone. Si no hay visto ni una, güey. Ah, tiene caleta. Pensé que tiene una. Sí, sí, tiene hartas películas. Pinocho. Cuenta de qué se trata. Igual la vi hace un rato, entonces... Ya yo la cuento. Sí, mejor. Me voy a equivocar. Lo aviso. Pero te complemento. Este es un peluquero de perros, o estilizador, no sé cómo. Que está... Tiene su peluquería. Es como un pueblo costero, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Es como Don Goya, sí. Una cosa así. El tipo está siendo... Puta, no, güey. No me resulta, güey. Pero ¿qué es lo...? No, porque me empiezan a llegar los detalles a la cabeza, entonces... Pero no hablemos de la trama. Hablemos de lo que te acordáis. No, no, no. Hay que poner el contexto. Dale, Ángelo. Este peluquero está... Tiene una... Es amigo de Simone. Simone. ¿Diéndome que era Simone? Que es como un ex-boxeador. Claro. Pero que está metido en asuntos de drogas. Entonces como que llega a la peluquería de este tipo. La ocupa casi como una seda, a lo mejor, de intercambio de dinero, qué sé yo. Porque igual hace sus cosas ahí. Sí, es un guón súper barça, es una usadora, ¿sí? Claro. ¿Cachai? Y... Es que ahora me estoy acordando bien de... Y este tipo, el peluquero de perros, que es un guón flaquito, chiquitito, pollo, inocente, ¿cachai? Querido por todos. Querido por todos, porque son como puros negocios que hay, ¿cachai? Es como un bulevar, claro. Gigante. Entonces al lado tení un salón para tomar, ¿cachai? Y así. Otro que tiene una cuestión de compraventa de oro. También. ¿Cachai? Ese es el que él le cosecha que está al lado. Claro, el que está al lado. Y este tipo le vende droga a este otro tipo, como ex boxeador, ¿cachai? Que es un guón gigante, inmenso, así. Como el Tyson, es el de la pico de la Italia. De hecho, es como ese guón, ¿cachai? El mismo espíritu. Entonces, este guón le vende coca. Se consigue coca, ¿cachai? Y le vende. Y se hace su moneda extra. Este tipo, el peluquero, tiene una hija, ¿cachai? Está separado. Entonces a la hija trata como de satisfacerla en todas las cosas que ella quiere, ¿cachai? Como salir de viaje. Sobre todo salir de viaje. A la niña le gusta salir de viaje. Entonces, él junta plata para salir con ella. Y hace eso por eso, ¿cachai? O sea, no es un guón tan tan bueno ni nada, ¿cachai? Es que aquí no hay como buenos o malos, ¿cachai? Entonces... ¿Y qué pasa? Que este guón empieza como a abusar cada vez más allá de la línea con el guón. ¿Cachai? Con este peluquero. No le empieza a pagar la droga que le pide, ¿cachai? Le ocupa el auto. Le ocupa como chofer para ir a robar casas, ¿cachai? Entonces, es una escalada de abuso, ¿cachai? En donde esas escaladas siempre explotan en algo, ¿cachai? Y de eso se trata la película. Porque de Maya... No hay que ir a Maya que eso. No, pero... No sé, te gasto bien. Sí. ¿Sí? Gracias. Va así. Y siento que como que lo interesante es la atmósfera como claustrofóbica que propone, porque está como todo el rato como preocupado de este protagonista, pero a la vez igual es torpe, es muy torpe con las cosas que decide hacer, como cede ante como las presiones y los abusos de este otro personaje. Entonces, es desesperante todo lo que va ocurriendo. Esa es la palabra. Suena muy doloroso de ver así. No, esa es la palabra. Es que no es doloroso. Es desesperante. Es como... Te juro que te dan ganas de meterte adentro y decirle, pero weón de espabila, haz esto. Y nunca es inverosímil que él siga ahí. No, nunca. Nunca porque siempre... Tú ya, ¿cachai? ¿Cómo es? Y sabís que la respuesta equivocada es una alternativa, ¿cachai? No es que solamente tenga puras respuestas correctas, ¿cachai? Entonces, se va construyendo así la película. Sí, duelen esas películas, tipo Sirius Men, como que... De hecho, tiene todo el sabor, por decirlo de alguna forma, de matar a un hombre. Sí, totalmente. A mí me recordó todo el rato la película. Sí, a mí también. ¿Cuál nombraste? Sí, le lo hizo primero. Yo dije a Sirius Men, de los Coen. Ah, ya. No, este es mucho más... Es que este es más palpable. Tú decís, esta weá puede pasar, ¿cachai? Ah, ya, ya, ya. Y no sé, por los que hemos vivido así en... Yo he vivido ahí en la bola, ¿cachai? Y pasa. Pasa. Y he visto cosas así, ¿cachai? Entonces, puta, es palpable, ¿cachai? Sí. Así que yo por lo menos la recomiendo Caleta. Tiene una foto excelente. Sí, hermosa. Sí, bueno, es hermosa. Ya la voy a ver. Súper bien trabajada. No había canchado. Es una película que dura una hora cuarenta. Claro. Es fácil de entender. Sí, tú dirían que es como lo mejor del... Bueno, tú... Tú has visto más del director esto, ¿no? Yo he visto tres. ¿Y esta te parece que es la mejor? Esta es la mejor, sí. Yo la he visto a Tale of Tales, me acabo de enterar que era de él. Y igual me gustó, muy raro, pero me gustó. Pero esta no, esta es súper distinta y mucho mejor. Sí. Este está mucho más... La veré ahora que estoy juntando películas para las 100 mejores de la década. Lo voy a hacer. Que las va a ver en la otra década. La estoy... Algún día. Muy buen desafío. Algún día, ¿viste? No, tengo seis meses para lograrlo. No voy a lograrlo. Vamos, vamos. Ah, no tengo como cuatro, güey. Está buena cosa. Sí, vos está buena. Bueno... Ese era para el capítulo uno. Claro. Ya, entonces está recomendada Dogman. Sí, totalmente recomendada. Está recomendada por algunas personas Rápido y Furioso y no está tan recomendada Rey de Ladrones. Ya. No recomendemos Dogman, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Es que me carga que vayan a ver esas otras jugadas de películas. Igual sea Iener, ¿cachai? Sí. Prefiero no recomendarla. Yo no la he visto, así que... No, pero... Es saltable igual. Sí, ya. Dogman. Dogman, sí. Dinero a Dogman. Sí, igual va a darle plata a eso. Aprovechar que llegan esas películas que no suelen llegar. Sí. Es raro igual que haya llegado. ¿Por qué pasa que llegase? Es raro. ¿Por qué llegó Dogman? Venía... Venía... Acuérdate que estaba por estrenarse como en marzo. De hecho, sí. Sí, pues sí. Se viene corriendo Dogman. Pero qué raro que haya llegado. Es como preguntarse de por qué va a llegar a Booksmart la otra semana, ¿cachai? Que tampoco le fue tan bien, por lo demás. No, tampoco. O por qué llegó Mid90s. Hace dos semanas creo que fue. ¿En serio? Sí. Bueno, fue espalollo. ¿Ni caché que llegó? ¿Sabes por qué no cachaste? Es como el centro... Porque avisaron el día miércoles antes del jueves de estreno. La que... ¿Qué había llegado? Y no había función de prevención. No funcionó nada, nada. Llegó como al centro arte de la media. Piensa que nosotros en Hugo Negro sacamos los estrenos de la semana los días martes. Porque los martes se confirma que se estrena y que no. Y ni siquiera llegó la confirmación de eso, ¿cachai? Nadie sabía. ¿Y habrá abrado la semana en cartelera? No, es que en los cines es como el cine arte a la media y no pueden tenerla más tiempo. ¿Cachai? Pero muy poca gente se enteró de que llegaba esa película, ¿cachai? Que es la película de Jonah Hill. Sí, que parece que está bien. ¿O no? Yo no la vi. ¿Se habló harto de ella? Yo la vi. ¿Ah, la viste? Sí. Sí, creo que está puta sobreinflada. Esa película también, ¿cachai? Pero es interesante, ¿cachai? Siempre es más interesante que cualquier. O sea, si tú me das a elegir entre Hobbes and Cho y esa, voy a ver esa, ¿cachai? Exacto. Si me das a elegir entre King of Thieves y King of Thieves, ya, el rey de ladrones. Y esa, también, ¿cachai? Opto por esa. Sí. Pero claro, así es como votar por el mal menor, ¿cachai? Pero está interesante, pero no es una película, tiene puta caleta de... No la veré para mi top 100 de la diga. No, no es necesaria. Quítala nomás. Ya, entonces, dejando eso atrás, ahora vamos a partir con el especial Corpóreos. Está muy bueno el nombre. Así lo autizó Claudio, que son nuestros Franks. Dos películas que presentan algún humanoide llamado Frank. La primera es Donnie Darko, el clásico de culto del 2001 de Richard Kelly. Richard Kelly tenía como 25 años cuando hizo esta película. Sí. Lo cual tiene mucho sentido. Sí, totalmente. Porque la ya está muy adolescente. Sí, es que yo, mira, voy a contar mi historia con Donnie Darko y también quiero escuchar la suya. Porque yo siento que esta es una película en la que uno no puede separar mucho sus sentimientos personales. Ni su experiencia. Ni su experiencia. Yo vi Donnie Darko cuando tenía, creo que 16 años y me creía Donnie Darko y me quería tatuar los números en el brazo y la veía en Halloween y era super emo y era mi película favorita. Para mí Donnie Darko era una película importante. Sí. La vi mil veces. Vi el corte del director, vi las entrevistas, me callaba bien el Jake Gyllenhaal desde ese momento. Y con el tiempo nunca la encontré mala, pero siempre la encontré como más distante. Como que la asocié siempre como un momento de mi adolescencia. Y ahora también me pasa como que la quiero mucho. La encuentro buena, por suerte, pero no tiene como ese impacto que tenía en mí. Porque está llena de esa angustia adolescente igual, porque así de como que no te entienden y de que eres distinto. No sé. ¿Y tú, Ángel? Yo no sé si fue mi película favorita, pero también la vi a adolescente. Y también rayé con todo lo que me estaba contando. Como que me tomó, me abrazó en mi época Darks. Sí. Muy, muy Darks. Y amaba a Donnie Darko. Y todo mi círculo también como que le gustaba. Era como, obvio que a ti te gusta Donnie Darko. Sí, también me gusta. Pero siento que con el tiempo, como la misma crítica que se le hace como a la adolescencia, de como, oh, ¿cómo te sentías en la adolescencia? Se le empezó a hacer como a Donnie Darko, así como a la gente creciendo. Sí. Entonces como que los comentarios como de afuera, la bajaron un poco. Ángelo le pegó el micrófono, lo dio vuelta. Pero no se había notado. Ya, entonces... No, no se notó. La gente como que me... O sea, los comentarios como que me bajaron un poco a la película. Hasta que ahora que la vi de nuevo. De hecho, hace mucho tiempo que no la veía. Y sentí también como toda esa angustia adolescente. Sí. Pero la abracé nuevamente. Entonces me gustó eso. Es que la película tiene esa atmósfera todavía. Yo siento que es una película que no... Que no es una moda. No fue una moda porque si hubiera sido una moda ya no nos gustaría. ¿Cachai? Siento que está tan comprometida con ese espíritu que tiene. Bueno, Claudio es mayor que nosotros. Sí. Yo no la vi tan adolescente como ustedes. Yo la vi en... De hecho, yo la vi en mi periodo ya como muy crítico de películas. ¿Cachai? No estoy hablando de que yo haya sido crítico de películas. Me refiero a que ya veía las películas de otra forma. Claro. Y yo la primera vez que la vi... Ya, pues Ángelo. Tú tranquilo. Ángelo está luchando con el micrófono para usted. Es que no pueden verlo. Ya, luego de ese incidente con el micrófono, sigo diciendo lo que estaba diciendo. Entonces, pero a mí me pareció buena la película. Yo dije, puta, está súper bien hecha, está súper bien cuidada, ¿cachai? Pero nunca tampoco... Probablemente a mí no me pegó como les pegó a ustedes. Como en esa fibra personal. Exacto. Sin embargo, pasó una hueá muy rara, ¿cachai? Tal como la película, muy rara. Ajá. La hora que la vi esta semana, me pegó, pero muchísimo más fuerte. En la que encontré una excelente película. ¿Y qué fue, crees tú? No tengo idea. Eso es lo peor de todo, ¿no? Estuve tratando de pensar por qué me gustó más ahora que antes. Porque antes igual me gustaba, ¿cachai? Sentía que estaba viendo algo bueno, ¿cachai? Algo, puta, bien hecho. Pero no sabía por qué. Pero esta vez la vi y yo dije, weón, esta es una excelente película. Te dejaste ya. Está bien hecha por todos lados. Todos los detalles, todos los elementos que tiene, weón, son de un amor, weón. Me encanta cuando los realizadores aplican ese amor en el cine, ¿cachai? Porque traspasa la pantalla, weón, ¿cachai? Esta película tiene eso. Sí. Yo no sé si se puede decir de muchas películas más que tú sepas. Y yo creo que eso también es lo que genera el seguimiento de culto que esta película tiene. Es que son gente que se sintió súper tocada en particular por esta película, ¿cachai? Como que gente inventó videojuegos, gente se vestía de Frank, gente hacía arte de la weá, ¿cachai? Eso no se logra con una historia buena nomás, ¿cachai? Es una cosa más ñoña lo que se tiene que buscar. Sí, tiene que tener otros elementos adheridos. Esta película tuvo caleta de problemas, weón, ¿cachai? De hecho, esta película siento que es como un poco lo que está haciendo A24 ahora, ¿cachai? Guardando las distancias. Y creo que, puta, no sé si es el término correcto, pero creo que está un poquito adelantado a su tiempo, ¿cachai? Un poquito lo que le pasó, y también guardando las distancias, un poquito lo que le pasó a Mulholland Drive. Mulholland Drive, cuando se estrenó, la crítica y el público le hicieron cagar, ¿cachai? El que diga que no, o que diga que eso no fue así, está mintiendo, ¿cachai? En su momento salió Mulholland Drive y le hicieron cagar, ¿cachai? Y de repente empezaron a pasar los años, ¿cachai? Se empezó a ver la trascendencia de la película, ese adelanto que siempre ha tenido David Leach, en todo caso, ¿cachai? Y de repente dijeron, weón, esta película es una de las mejores de las décadas, ¿cachai? Y creo que con Donnie Darko empezó a pasar un poquito eso. No hablamos todavía de Richard Kelly, porque yo siento que esa es otra cosa que analizar. Quiero quedarme pegado en la película un ratito más, que tú la viste en el 2001 cuando salió, ¿o la viste? No, la vi en el 2003 debe haber sido, que es cuando, acá no se estrenó, no se estrenó ni una página, y acá salió un DVD, ¿cachai? Es que me pregunto cómo estaban las cosas cuando salió la película, porque qué tipo de recepción tuvo en ese momento, porque no sé si no fue inmediata la emoción de la gente. Es que pasó en todo el mundo igual, incluso, incluso donde se estrenó, que fue en Estados Unidos, ¿cachai? Hizo súper poca gente, o sea, llevó muy poca gente en la sala. Una película independiente, claro, súper poca sala, la ponían en la noche, ¿cachai? Además que era post, 11 de septiembre. Además, sí. Y estaba, intentaban en otra banda. Pero igual estuvo como nominado algunos premios igual, creo que los Independent Spirit eran como los de más alto perfil, que en ese momento igual, ni siquiera eran televisados, igual era un mundo distinto. Y finalmente esto se distribuyó. ¿Ningún actor era conocido? No. La mamá no. La Drew Barrymore. Ah, no, verdad, igual tiene varios actores conocidos. Patrick Schweitz, pero era como... Era la película B, era muy B. Sí, era muy... Porque, de hecho, es de la productora de la Drew Barrymore. Claro, la Drew Barrymore tuvo que salvarla de alguna forma, la película, porque la película no iba a tener distribución. Financiamiento, sí. ¿Cachai? Y la productora de ella se encargó de la distribución. Claro, pero igual siento que era una película en la que nadie fue a ver por Drew Barrymore porque no era el público objetivo de Annie Garland. No, no, para nada. La mamá que era la que yo decía que era conocida era una actriz que era respetada, pero no es un incentivo para ir a ver una película. El papá también. El papá, como que cachai, como que son los Gyllenhaal, no eran los Gyllenhaal. No, ahora los Gyllenhaal te llenan cualquiera. Ahora, bueno, que hagan hermanos de una película, vamos todos a verla. Claro, odio. Pero no era una película que tuviera ningún punto de entrada muy accesible, era una película de un director que nadie cachaba. No sabían cómo promoverla, porque no sabían si promoverla, ciencia ficción, terror, no sabían cómo promoverla. Entonces era como B por todos lados, ¿no? Sí. Era más encima de época, era de una película situada en los 80, ¿no? Sí, claro, de los 80, fines de los 80. Porque el director decía que él solamente conoció la adolescencia en esa época, entonces quería retratarla ahí nomás. Oye, no dijimos de qué se trata. Ah, verdad. Pero tiene que ser muy corto porque en realidad tiene tantos matices en la película que... Sí, se va abriendo después. Este es un muchacho que vive con su familia, su papá, mamá, hermana grande, hermana chica, que sufre de sonambulismo. Sí. Y este loco aparece, no sé, durmiendo en cualquier parte y después se tiene que volver a la casa y eso. Tiene algunos problemas psicológicos y toma pastillitas. Un día cae un motor de avión, que nadie sabe de dónde salió, un motor de avión, cae en su casa y específicamente en la pieza de él, arriba de su cama. Pero él no estaba. Pero él no estaba porque andaba sonámbulo afuera. Y a partir de ahí le empiezan a pasar cosas muy extrañas. Y una de las cosas más extrañas es que se le aparece un conejo negro o lo que parece como un corpóreo. Un conejo antropórfico. Sí, sí. Y le avisa que el mundo se va a acabar en 28 días más con no sé cuántas horas y no sé cuántos segundos. No aprendí eso. Y de ahí su vida se torna demasiado rara. Lo vemos en su relación en el colegio, su relación en la casa. Pero se va armando todo un entramado que termina en una cuestión alucinante. Y ahí entran factores de ciencia ficción, que era el viaje del tiempo. Mucho humor también. Sí, humor igual. Tiene un humor muy de reírse de cosas como estas weas. Absurda. Claro, que son como cotidianas, pero absurdas. Sí. Y eso, de eso trata Dolby. Me gusta recordarla. No sé, siento que es muy abocativa esta película. Cuando uno piensa en ella, siento que al tiro se te ocurren como pantallazos. Claro, como que no te puedes imaginar uno. Es una sensación en general. Sí, de hecho esto es como con las imágenes de la película y con la canción de Econ de Bunnyman. No sé, yo pienso también cuando están como disparándole en esa cosa como de... En el campo están disparando como unas botellas. Y están hablando de los pitufos. De los pitufos, como que cosas muy intrascendientes. Y tienen las teorías muy rancias sobre qué son los pitufos. Sí, tiene muchos puntos bonitos. De hecho, la banda sonora, no sé quién... Perdón, la OST, el Original Soundtrack. ¿Quién lo escribió? No, no sé. Yo creo que nadie hizo mucha carrera después de esta película. No, y era John Williams. No, no me acuerdo quién lo escribió, lo voy a buscar. Pero el Original Soundtrack, creo que es una de las pocas películas en donde me gusta el Original Soundtrack y el Soundtrack. Las canciones que toma prestada con la música original. Creo que es una de las películas que más me gusta esa combinación. Es una buena mezclada porque es muy distinta. De hecho, cuando nosotros nos vamos a las recomendaciones en este podcast, la canción es de Oden y Arco. O sea, es la música, sí, la música original, por si acaso. Así que nos va a ir en este... Somos todos muy indios. Esa es la cuestión también. Yo creo que la conjunción de elementos... Igual yo tengo una pregunta para el abogado del diablo nomás. ¿Les parece que esta película es una...? Yo me acuerdo que yo tenía un blog cuando era chico. ¿En serio? ¿Cómo se llamaba? Ni cagando me acuerdo, en Brayan no existe. Lo voy a buscar. Y escribí un artículo. Puta, no, no. Y escribí como un autoartículo que era sobre si Donnie Darko era una... ¿Cacha? Donnie Darko era como una obra maestra occidental. ¿Cacha? Porque me parecía como muy raro que alguien de 25 años hubiera sido capaz de hacer eso, ¿Cacha? Y era porque creo que un amigo o alguien había hecho como un ciclo de Donnie Darko y toda la gente que quería podía aportar. Y yo aporté preguntándome eso, ¿Cacha? Ya. Puta, 10 y... No, no era tan chico tampoco, 10 y algo. Y era eso porque ahora que tengo más de 25 y miro para atrás, igual pienso qué tan mula era todo, ¿Cacha? Porque todo es súper coherente, igual se sostiene, pero igual es todo un poco de mentira también, ¿Cacha? Como viajes en el tiempo. O sea, es muy adolescente, pero muy bien hecho, ¿Cacha? Esa es la duda que tengo. Es que siento que transmite demasiado como el sentirse desadaptado como es la adolescencia. Como que igual el adolescente como que le da espacio incluso a los viajes en el tiempo como... Como opción. Como para, no sé, arreglar tu vida. ¿Qué es una de las... Yo creo que... Yo creo que la atmósfera es muy adolescente. Sí. El entramado, el chasis de la weá, lo encuentro súper adulto, weón. De verdad, que a mí me sorprendió esta vez. Sí. Yo pensé y dije, puta, como que tenía miedo de verla porque dije... Se te va a caer. Se me va a caer, sí. ¿Cacha? ¿No se cae? Porque nos ha pasado acá en el podcast que nosotros proponemos películas y después... Bueno, ¿Cacha? De hecho, yo agradezco no haber venido a hablar de Belleza Americana en el episodio pasado. ¿Se me cayó? Sí, se me cayó un poco. Se me cayó bastante, en realidad, Belleza Americana. Sí, a mí también se me cayó. Bueno, en fin. Volviendo a esta. Esta no. No, yo creo que el tufillo es adolescente, ¿Cachai? Pero su estructura, como la obra gruesa, creo que es súper adulta, weón. Sí, el final también es un... Aparte tiene toda esa cosa, ese guión que parece... O sea, que es una weá, una faramaya, weón, súper enredada, pero que en realidad le da todo una... Le cierra el ciclo, ¿Cachai? Tiene mucho sentido. Hay mucha gente que dice, no, es que esta película es muy enredada. Y de verdad no tiene nada de enredada. No, no tiene nada de enredada. Sí, sí, siempre. Como que aparecieron muchos videos y artículos de... Entendiendo de Inescarco. No hay nada que entender. No hay nada que... ¿Qué tienes que entender? Es cosa de ponerle atención y listo, ¿Cachai? No hay ni un cabo suelto, no, weón. ¿Cachai? Entonces, no, no, no encuentro que... No pega de eso, al menos. No. No. Es que siento como que los viajes en el tiempo, o la ciencia ficción a lo mejor de esto, como que es excusa, como para plantear como lo que quiere decir. Que, insisto, que es como esta angustia adolescente, me siento desadaptado. ¿Qué pasaría si yo no estuviera? ¿Qué le pasaría a estas personas con las que me estoy relacionando? Y como que se expresa desde el conejo hasta la cosa gelatinosa que sale de tu cuerpo. Que te guía hacia el futuro. Y también, no sé, como que le pasa como en el colegio también, con sus clases, la profesora, que es la Drew Barrymore. También como que todo este mundo adulto, como que le está diciendo, tienes que ser de esta forma. Cuando está en esta clase con la profesora que le dice, hay solamente dos sentimientos en el mundo, es el amor o el miedo. Ah, sí. Y él dice así como, no. Siento que, por ejemplo, esa es una escena que no pudo haber escrito de un adulto. ¿Cachai? Como que siento que esa escena que está como que... Esa escena es súper adolescente. Es como que yo igual me sentía como, eh, diles, Donnie. Tienes razón, ¿cachai? Pero... Pero yo no, güey. Yo dije, sí. Yo creo que es muy adulta esa escena, güey. Es que yo siento que está defendiendo algo con la intensidad que lo defiende alguien que... ¿Por qué un adolescente, po', güey? Por eso, po'. Eso es lo que encuentro que está bien. Que la película no está como ya agotada, resignada. Claro. ¿Cachai? Siento que tiene como esa energía donde todavía quiere pelear por cueas, ¿cachai? Claro. Que eso que siento que las películas ahora como que son más cínicas. Cuando uno es más adulto y la hace. Como que ya no pelea. Ya no pelea esas batallas. Claro. ¿Cachai? Siento que Donnie Arco se preocupaba de hacer esos puntos todavía, ¿cachai? Y de... Por ejemplo, no sé, cuando le dice la mamá como... Como hoy, ¿cómo se siente tener un hijo tan raro, cachai? Como que siento que esos son planteamientos que la gente adulta ya se obliga a dejar de tener, ¿cachai? Sí, entiendo. Algo sí me pasó con la película. Siento que es muy honesta y muy cándida, ¿cachai? Sí. En su joventud. Sí, yo también siento que captura mucho como ese espíritu porque muchas veces se piensa como que las películas de adolescentes son como tontas. Como que se miran menos como a los adolescentes. Claro. Siento que con esta como que se les toma en serio. Es como, te voy a escuchar. Voy a escuchar esa voz también que tenía yo. O sea, como que Richard Kelly como que igual hace eso. Sí. Como que en retrospectiva como... Yo era así. Creo que lo planteo súper bien. Hay otras películas que hacen una cosa, por ejemplo, otra de mis películas favoritas de la adolescencia era Ghost World. ¿La han visto? Ya. ¿Les gusta? ¿Cuál? Ghost World. Ah, pero esa es buena. Es muy buena, pero lo que me pasó con esa es que yo la amaba y amaba a los personajes y después como que la vi un poco más adulto y las encontraba insoportables, ¿cachai? Y pasé para el otro lado. Siento que esta película no te permite hacer eso porque nunca te das la opción de no estar con Donnie, ¿cachai? Con las niñas de Ghost World igual la película es media crítica, ¿cachai? Con este weón como que él es el héroe, ¿cachai? Tú tenés que bañarlo en todo lo que el weón hace. Entonces siento como que no es una película a la que te podés distanciar tanto tampoco. Pero igual está dibujado de una forma en que tú te empatizás con él todo el rato, Sí, pues, sí, pues, sí. No decís así como ya, oh, Donnie, no sé, pues como pasaba con Walter White que al principio en Breaking Bad, al principio era como, puta, la weón, vamos, profe, y la weón, ¿cachai? Y después, oye, para la mano, ¿cachai? ¿Cómo pasa con la película de la que vamos a hablar después? Sí. No, pero es que yo creo que tiene otro problema. ¿De acuerdo ahí? Sí. Puta, se me fue la onda, güey. Siempre está con el... Empatía a Donnie. Ah, sí, eso. Vamos, Donnie. Creo que la película está hecha para eso, ¿cachai? Es que igual como que lo muestra como un superhéroe. De hecho, él lo dice, ¿no? Sí, hay un diálogo. Se dice, güey, antes, ya más ahí Donnie Darko, como los superhéroes de historietas. Claro, y él está como haciendo cosas que a lo mejor un superhéroe haría, como en una escala mucho menos, pero estar defendiendo a lo mejor a la chica que está molestando. Y desde un punto de vista bastante más estrecho también. O hacer ciertas cosas porque hay personajes que están causando daño. Sí. Spoiler, no sé. Cuando quemó la casa de ciertos personajes. Ah, claro. ¿Vieron la secuela? Oh, ¿verdad? Esa parte muy bien. No. ¿De la hermana Darko? No, yo no. Ese Darko, yo la vi. Oh. La vi hace mucho. La vi cuando salió, la vi hace mucho tiempo, así que no tengo muchos recuerdos, pero sí, efectivamente. Y el único personaje de ahí que actúa es la hermana. Sí, es ella. ¿Por qué la habrán convencido de hacerlo? Igual, lo que sí es bueno es que cambia el set completamente, como que ocurre en otra parte, es como un road trip, es una guada muy diferente. Pero lo que es malo es que tomó como los aspectos más superficiales de la película y los mantuvo, como el viaje en el... ¿cachai? Como todo el aderezo está, pero nada de lo que hizo que la guada fuera buena en primer lugar. Ya, te entiendo. Entonces es como una faramalla de ciencia ficción incoherente, inexplicable. Hace poco vi Bat Santa 2 y creo que le pasa lo mismo. Ya. ¿Cachai? Que la Bat Santa 1 es súper buena y como que toma todas esas cosas donde como que estuvieron anotando, donde se reía la gente, ¿cachai? Sí. Y anotaron eso y dijeron, ya, hagamos una película con esto nomás, ¿cachai? No, yo creo que Tony Darko es mágica por justamente lo otro, ¿cachai? Sí. Porque capturó esa otra cosa que es como tan impangible de capturar, ¿cachai? Yo no te podría anotar y decir en un punteo qué es lo que funciona y por qué, ¿cachai? Lo hicieron bien nomás. Claro. Bueno. Ah, este fue la... Es que estaba leyendo, este fue el debut del Largo de Seth Rogen, que aparece como un guatón así, todo, a un sabor, ¿cachai? Y tiene como tres líneas, ¿cachai? Sí, sale muy fun. Pero igual es importante. Sí, yo no me había dado cuenta que era él hasta el final, como, oh, es su voz. Igual hay caleta, actores conocidos. Sí. La niña que lo ama. La Gina Malone. La Gina Malone, ella seca. Claro. Y los hermanos Gyllenhaal. Sí, yo supongo que no han estado ni una película más juntos. Creo que nunca más entran juntos, no. Pero según yo son amigos, igual se llevan bien. De hecho, hace poco salió un video de Jake Gyllenhaal analizando sus actuaciones, sus personajes, y habló de Donnie Marco. Hijo que igual fue raro actuar con ella, pero él siempre la admiraba. Entonces, como que cada línea era como, oh, que eres seca. Ya tenemos que odiarnos un poco por estos personajes. Muy seca, güey. Yo siento que ella, yo creo que ella es mejor que él. Ella, opinión impopular. No, no, yo también. Eso dice Conan O'Brien también. Sí, lo dijo. Sí, Mayi es mejor que tú. Ah, se lo dijo él, lo dijo él. Sí, pero es más bajo perfil nomás. Sí, de hecho está en la otra película. Bueno, vamos a hablar de ella también. Sí, sí. ¿Algo más que decir de Donnie Darko? ¿La recomendaría? Hicieron una escala de puntaje la semana pasada. ¿Cuántos Frank le dan? Ah, ¿de cuántos? Claro. ¿Cuántos Frank le damos? ¿Cuántos Frank le damos? Yo le doy todos, pero porque es una cosa personal y creo que cada persona tiene que... No me ofendería que a alguien no le gustara esta weá. ¿Cachai? Siento que es una cosa, es como una religión. ¿Ya? Es que yo soy del culto, pues yo soy del culto que... Ah, todavía te quiero. Es que nunca lo dejo... Este weón se hizo el tatuaje, a ver. No, nunca me va a dejar de gustar, yo creo. Aunque me deje de gustar, no me va a dejar de gustar. Ah, ya. ¿Pero te dejó de gustar algo esta vez? Eh, no. ¿No? ¿Encontraste...? La vi con distancia, pero me hizo creerla de una forma distinta, ¿cachai? Sí, sí, nunca me va a dejar de gustarla, weá, sí. Ya, como que ya lo entendiste. Es muy importante para mí esa película, con toda la falla y toda la inocencia que tiene, etcétera. Me gusta que le da. Puta, a mí me pasaba eso con Volver al Futuro, weá. Pero debe ser porque fue una de las primeras películas que debe haber visto... No me acuerdo. Como que te agarran momentos importantes. O Blue Velvet también, weá. Ah, es que tú eres más cool. No, no, eso fue un fallo, la Matrix, el que haya visto esa película. Oye, pero hablemos cortito de Richard Kelly. De Richard Kelly, sí. Él nunca volvió a replicar esta cosa que hizo con Donnie Darko. Bueno, hizo... Southland Tales. Y The Box. Southland Tales. Justo ustedes estaban diciendo antes que tú nunca habías visto una película de La Roca. Esa fue la única película de La Roca, creo que vi. Y creo que la de los luchadores ahora último, ¿cachai? Ya. Pero así como protagonizada por La Roca, esa fue. Sí. Y que intentó, de hecho, como replicar. Era como, ya, weón, soy el director loco que puedo hacer cualquier cosa. Y finalmente la película se le va un poquito por el despeñadero, weón. Es como, esa película, yo visto que la definen muy como lo peor que te puede pasar al hacer una segunda película después de una buena película. Como que te vayas a lo grande, así como Paul Thomas Anderson, cuando hablamos en su momento de Boogie Nights, como gran elenco, gran presupuesto, expandir la escala en todo sentido, pero que la guasa es incoherente, innecesaria. Intrascendente, totalmente. Como, a mí, y la otra vez hablábamos nosotros de como cuántas películas necesita un director para probarse, como, ah, él es un buen director. Y a mí la razón por la que creo que Richard Kelly como que nunca llegó a trascender más es porque él hizo una película buena, ¿cachai? Tiene una, claro. Si hubiera hecho dos películas buenas, ya, porque esto es lo que nos hace pensar como que quizás fue un accidente de Donnie Darko, ¿cachai? Porque con The Box, que el guan ya estaba más grande, tampoco, igual The Box es mucho más modesta. Sí. Es mucho más pelota, ¿la vieron ustedes? No, no, no la he visto. Yo la vi. No es tan buena, pero no es, no es un problema en la película tampoco, ¿cachai? Pero también es intrascendente. Completamente. Donnie Darko es totalmente intrascendente. Sí, sí. Y de verdad, o sea, yo también estoy de acuerdo contigo en que, en que hay un cúmulo de accidentes ahí probablemente, ¿cachai? Que llevaron a que esa película fuera, estuviera, fuera tan perfectita, ¿cachai? Sí, sí. No es viejo tampoco, ¿cachai? Pero cagó así. Sí, quizás se le subieron los uos, no sé quién sabe. Yo creo que es una mezcla de todas, de que fue en un accidente, de que se apuró, ¿cachai? No sé. Porque todos quienes participaron, sí, pues como que siguieron sus carreras y están bien. Pero yo creo que hay como un universo paralelo en el que Richard Kelly es como un Christopher Nolan, ¿cachai? O como un, ¿qué otro director de ciencia ficción la chuntó? Así como, siento que hay un universo en el que él funcionó, ¿o no? No, yo no creo en esas cosas. No, tú crees que no. Te falta Donnie Darko. Esa es la verdad. No, pero no, yo creo que puede ser un poco de todo lo que decís, bueno, un poco de humo, ¿cachai? Que se le haya subido, así como creerse el gran director, un poco de que Donnie Darko gustó, pero gustó después, finalmente. Sí, fue creciendo. Donnie Darko nadie, o sea, no faló Oscar, nadie la conoció en ese tiempo, ¿cachai? Yo, como te digo, vi Donnie Darko, de verdad la he visto en el 2003 o 2004, por ahí, cuando fue, cuando llegó el... Era una película que estaba en los blockbusters. Los blockbusters, sí. Sí, de ahí la rendí yo. Yo también me acuerdo de la carátula. Sí, ¿cachai? Y entonces, no sé, güey, no sé qué es lo que puede haber pasado con él, ¿cachai? Y el hecho también de, no sé, quizá escribir solo, ¿cachai? Y tratar de como hacer, tener total, todo este control, sin ningún apoyo, sin ninguna crítica que te puedan estar diciendo. Sí, pues, claro. Al lado, un poco lo que le pasó a Chamalán, güey. Yo creo que por ahí va un poco. Claro, él, quizás. Que tiene buena mano, tiene buen oficio en lo técnico, ¿cachai? Manejan todas esas juegas, pero al momento de manejar la convergencia total, ¿cachai? Se les va un poco a la creación, ¿cachai? Sí, porque igual, hablando así como de oficio, como de esas cosas como más innegables, más allá de los accidentes, Donnie Darko tiene como unos planos, secuencias súper brígidos, tiene actuaciones muy buenas, como... No está mal dirigida la película. No, tú no puedes decir que el bueno no sabe lo que está haciendo, ¿cachai? Accidente o no, ¿cachai? Solo que al mismo tiempo uno puede dudar, yo creo que el bueno nunca va a volver a ser una película buena. O como que lanzó todo lo que sabía, lo que quiso hacer en una sola. Se le acabó el tiro a la gasolina. Pero nos dejó algo bonito. Sí, yo la recomiendo totalmente, me gustó, pero muchísimo, muchísimo más esta vez que la vi y... Aún aguanta, aún aguanta. Sí, más si bajé la versión remasterizada porque tenía una hueá más fea, estaba tan audio mono, güey. Igual los efectos tampoco son tan malos, güey. No, pero es que tampoco importan mucho, ¿cachai? Lo importante son cuando el efecto visual es primordial en la escena. Por ejemplo, cuando el bueno empieza a apuñalar ese supuesto como barrera invisible que había entre él y el conejo, ¿cachai? Está bien hecha, ¿cachai? No necesitáis más. Se nota que es un efecto visual y todo, ¿cachai? Pero no necesitáis más. Y aparte no tiene muchas otras cosas como la caída del motor, ¿cachai? Ese tipo de cosas está súper bien hecho. Yo no he visto el corte del director en muchos cambios. No. Te explican ese libro y se marca como en capítulos, ¿cachai? Pero no es nada que no te hubieras imaginado ni nada que te aporte, ¿verdad? No aporta nada. De hecho, el mismo reniaga ese corte. Es un corte prácticamente del editor, ¿cachai? Y fue porque lo mandaron a hacer desde el... ¿No te aclara más la película? Yo no sé, me imagino que están en Wikipedia las cosas que me he de aclarar esa cosa. Sí, pero no. Pero es que no hay nada que aclarar. De verdad, si ponía atención a la película, no hay nada que aclarar. Y me imagino que... Está todo explicado. No, para nada. Un par de escenas más largas, no sé. Lo único sí que siento es que el trasfondo del personaje Gina Malone, esa es la única como pequeña falla que tuve. Esa como explicación final. Todo el trasfondo de ella, ¿cachai? Ella sí es como de los coches un poquito... Bueno, a mí así como yéndome en eso, como también creo que la Drew Barremort tiene una sobreimportancia. Sí, sí. Y debe ser porque puso plata, yo creo. Sí, sí. Como que se sugiere que ella sabe cosas, ¿cachai? Sí. Con el otro profesor. Con el otro juego. Sí, sí. Eso me sobra un poco también, ¿cachai? Pero es que ahí se entramos al terreno de eso, ¿cachai? Porque aquí hay cosas que no podemos decir porque sería un spoiler. De verdad arruinaríamos la película, ¿cachai? Pero nosotros no sabemos si esto es algo real partiendo o no, ¿cachai? Todo lo que hay desde cierto punto en adelante, ¿cachai? Sí, sí. Tú no sabías si a lo mejor todo lo que pasa es una justificación para lo que pasa al final, ¿cachai? También. Que puede ser un destello de imaginería de alguien antes de que le suceda algo trágico, ¿cachai? Hay amigo mío. Sí, no. Pero sí, obviamente. Yo creo que por ahí está un poquito el culto de Donnie Darko, ¿cachai? De que dejó algunos cabos sueltos. Es que no son cabos sueltos. Son ambigüedades. La película, como si la historia de la película no tiene ni un cabos suelto, ¿cachai? Lo que sí te deja cabos sueltos a ti, ¿cachai? Es que tú podís tomarla de como dos o tres lecturas. Sí, eso es verdad. Tiene doble lectura. Como también esta persona que... La niña asiática, ¿cachai? O la que va a ver el buzón, ¿cachai? Siento que son ambigüedades deliberadas, ¿cachai? Claro, que te la dejan como para poder estar haciendo esto mismo. Como tirando teorías, pero que no arruinan como la historia, sino que solamente es llenar esos espacios vacíos. Y es como, ¿cachaste cómo Drew Barmore se miró con el profe después de eso? Claro, claro. Como, wow, ahí... De hecho, hay una parte en donde, a pito de nada, viene... Las weas están... Son otro tipo de escenas y de repente aparece la Drew Barmore con el profesor que dicen algo así como Donnie, ¿cierto? Sí. Donnie, ¿cierto? Y tú decís, ya, ¿y esta wea por qué? ¿Cachai? Pero es bacán, ¿cachai? Porque está justificado igual de alguna forma más adelante, ¿cachai? ¿O no molesta esto? Claro, es como esa wea de David Lynch, que añade esa wea así... El personaje de Maggie Gyllenhaal, porque también es como... Me hubiese gustado que profundizaran mucho más en ella. Es bacán ella. Sí. Esta posición política que tiene distintas sus papás también. Como que eso es igual interesante, pero te lo dejan como espacios vacíos. Que no te arruinan nada. Sí, porque la familia es como súper republicana. Claro. Sí, es como un mundo muy cuico igual. Sí. Sí, sí, es como un barrio de bien. Claro. Sí. Y el... Ahora, en definitiva lo que quiero decir de esta película igual es que siento que tuvo... Así como yo decía la otra vez que El Rey León tuvo buen timing, siendo una mala película. El Rey León del 94. Esta, siendo una muy buena película, tuvo muy mal timing. Creo que si hubiese sido estrenada después del 2010, habría sido recibida mucho mejor. Pero es que yo creo que no... Yo creo que nunca... Yo creo que tuvo un buen timing también, güey. No, lo que pasa es que es la sensación que nos queda a nosotros, porque nosotros ya estábamos en un mundo en donde todo era vlogs, internet, ¿cachai? En ese tiempo, y ahí la güey era muy exitosa, y ahora que lo estamos hablando nosotros, pero en su momento esa güey nadie la conocía esa película, ¿cachai? Bueno, piensa que Donnie Darko la confundían con Donnie Brasco, güey. Sí, pero me parece bien que esta película haya tenido el tratamiento de algo que cobra valor de años después. ¿Cachai? Claro, es de esos raros fenómenos. Creo que me hubiera molestado muy hipstermente el que hubiera sido un hip, ¿cachai? Ah, ya, te entiendo, te entiendo. Siento que es ad hoc. Sí, yo solamente la sitúo en que si hubiese sido estrenada post-2010, hubiese sido una película que lo hubiese ido súper bien, ¿cachai? Sí. Y hubiese sido, no hubiese sido vilipendiada, ¿cachai? Bueno, no sé si fue muy... Es que en realidad como que pasó piola. Sí, pasó piola. Así que creo que, puta, no sé, pues bueno, justicia va a dolear. Igual ya la está teniendo, hace rato que ya... No, hace rato. Sí, pues desde que, puta, desde que... Yo creo que no conozco a nadie que no la conozca y no conozco a nadie que no le guste. Ah, ya. Yo conozco gente que no la ha visto, que no la ha conocido, pero todos quienes la han visto les gustan. Sí, ya. Es bastante universal de alguna forma. Ya, entonces recomendamos... Sí, Cinco Franks. Cinco Franks. Sí, Cinco Franks. Ya, y ahora vamos a hablar de... Frank. Frank es una película irlandesa del director Lenny Abramson, que es el director de Room. Ha hecho otras películas, pero ninguna ha sido... Sí, Room es como la más... En absoluto conocida. Yo solamente he visto Room. Solo Frank y Room son las películas conocidas que tiene. De hecho, Room es su quinta película, Frank es la cuarta. Es la cuarta, sí. Claro. Y tiene como diez. Sí, pero es que él trabaja yo creo que más que nada en Irlanda. Sí. No sé, de hecho, tengo entendido que la novela Room es de una irlandesa. Creo que no... Creo que es una cosa de que él no se ha movido, no se ha querido mover mucho de ahí. Ah, ya. Pero entonces, Frank. 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 Ya, ustedes ya resumieron cosas así que me toca a mí. Igual yo la vi hace media hora, así que la tengo fresca. Frank es la historia de un joven irlandés que quiere ser compositor, pero que no tiene talento y que por cosas de la vida entra accidentalmente en una banda de una especie de rock experimental que no tiene nada grabado pero que quieren sacar un disco pronto y se van como a un refugio en Irlanda, en algún lugar perdido del bosque, a componer durante mucho tiempo. Y él empieza como a hallarse y a sentirse cómodo y de hecho pone su plata para que ellos puedan seguir viviendo en ese lugar. y de a poco empieza como a mostrar sus canciones y a querer llevar como la línea de la banda para su lado y eso empieza como a molestar a otros miembros de la banda, pero en la cabeza, en el centro de la banda, la cabeza, en el centro de la banda está esta figura media mesiánica de Frank, que es el cuerpo de Michael Fassbender en la cabeza de un corpóreo, que es como una figura extraña, porque es como, es muy Jesús de alguna forma, porque es alguien que es súper influenciable igual y súper bondadoso y súper bueno, que da oportunidades a todos, pero que tiene como un talento innato e indiscutible, como que genera dinámicas para que todo funcione armónicamente y que los unifica a todos y es inspirador y los motiva, etcétera. Y la película progresa en que este protagonista, que es el Donald Gleeson, hay demasiadas consonantes en su nombre como para que lo pueda pronunciar correctamente, pero es como Donald, algo así. Es Donald Gleeson. Pero es como D-O-M-N-H-E-N-A-L-L. D-O-M-N-H-E-N-A-L. Qué weá. Pero es Donald. Ya sé. Ya sé. Donald Gleeson. Ya, él. El hijo de Brendan Gleeson. Bueno, un actor que ha salido en artes weá igual. Sí. Sí, igual. Y en varias películas muy buenas. Sí, tuvo una buena racha. Bueno, y luego empiezan a tener más éxito y se van a Estados Unidos a mostrarse. No sé, es como la trayectoria de esta banda. Básicamente esta película la elegimos para ser el especial corpóreo. Dos personajes que se llaman Frank. No, mentira. Yo la elegí porque tenía un muy buen recuerdo de Frank. ¿Ya? La verdad no me acordaba de la película y dije, puta, quiero verla de nuevo. Ya, la voy a proponer. Porque recuerdo que era buena. Y ahora que la vi, se me desinfló. Yo no la había visto antes y no me gustó nada. ¿Nada? Nada. Me molestó, de hecho. No, pero quiero escuchar a usted. No, no, yo te quiero escuchar a ti. ¿Y tú, Angela? Yo también te quiero escuchar. No, me cayó mal desde... Mira, me empezó a... No me molestó al principio, pero solamente... Pero al principio dije, esta es una película que he visto mil veces, como el perfil Sundance de las dramedias indies, quirkis, como comillas oscuras, ¿cachai? Quirkis. Como esta cosa media rara que quiere ser como políticamente incorrecta, pero no, ¿cachai? Como perfil Sundance trilladísimo. Sí. Y dije, no creo que esta película me sorprenda. Hasta ahí me molestaba, pero no me ofendía, ¿cachai? Con sus idiosincrasias y sus cositas. Pero a medida que empezó a progresar y se empezaba a hacer más obvio lo que la película estaba haciendo con el protagonista, que era como mostrarte que el bueno era como un villano de alguna forma, que estaba como manipulando las cosas para hacer algo que no tenían que ser. De hecho, esto es como una historia de que el bueno se da cuenta de que era cagopo. Voy a despoilar esta hueá porque no la recomiendo para nada. Lo que me pasó con el desarrollo de la película es que más encima dije, ya no quiero ver películas de imbéciles que me tienen que caer bien, ni que tengo que perdonar, ¿cachai? Este cual me cae mal, está haciendo hueás malas y más encima me tiene que dar pena al final porque el bueno era como que se daba cuenta de sus errores y al final les decía como, la cagué, lo siento. Aprendí una lección y es como, no me importa su lección, no me importa su viaje, no me importa. Bueno, odiaste un punto. Es que no es un aporte esta película, ¿cachai? No es un aporte esta visión, esta idea, este personaje, ¿cachai? Es como otro hueón que quería hacer algo pero no tenía talento y fue un culiado con todos los que lo rodeaban, le hizo daño a las personas y después se sintió mal. No, no. Y aquí se va en estos momentos. Indignado. Saca su cabeza. Yo siento que es una película muy inofensiva en general. No es una película que suscite tantos sentimientos como los que me provocó a mí. Yo creo que yo estoy exagerando. Pero creo que es una tendencia que me imagino que ya no está tan presente de películas que ya no aportan, ¿cachai? Eso lo pasó con Franco. Primero quiero hacer algunos apuntes. No, ahora denle a usted. Ya, 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 ya. Era un músico sin talento, weón. Era un músico que no sabía en qué inspirarse. No sabía cómo sacar la inspiración de adentro. Bueno. Eso quiero hacer ese alcance. El weón tenía talento. De hecho, la primera secuencia trata del talento del weón que se paraba en la calle y empezaba a tratar de inventar canciones. Pero yo lo leí como que estaba bloqueado y no podía crear nada bueno. Por eso, estaba bloqueado, pero no es que no tuviera talento. Pero yo siento que en ninguna parte se muestra su talento. Sí, eso está mal hecho. Es que ahí es donde falla la película, ¿cachai? Creo que ahí es donde realmente falla. Y lo otro, con respecto a lo de esta weá como media mesiánica y todo eso, puta, creo que es parte de la característica del personaje. Igual yo no tengo ningún problema con Frank. Me cayó bien Frank. Mi crítica no va por ese lado. De hecho, encuentro que lo más interesante de la película es Frank. Sí. Pero el protagonista es lo que me molesta, ¿cachai? El protagonista, ya. El verlo desde su punto de vista. El me ha metido a ese personaje ahí me cago todo. Ya. La ola. ¿Pero por qué te cayó tan mal? Porque sentí que él estaba haciendo algo como que nadie más quería que hiciera, que era como darle visibilidad a la banda, llevarlos como un camino más convencional. Es que de eso se trata la película. Es el gran valor de la película, de hecho. De hecho, como que él era más egoísta porque quería también que sus canciones fueran escuchadas, etcétera, ¿cachai? Entonces, pero después, cuando no la escuchaban se enojaba. Cuando alguien estaba en desacuerdo, era una perra, ¿cachai? Cuando los guanes los abandonaban filo. Yo toco solo con Frank en la weá. Pero eso, yo creo que eso está bien, po, weón. ¿Cachai? O sea, es lo que la película quería decir, pero a mí me molesta el discurso, ¿cachai? Sí, po, sí. Pero es que esa es la weá porque estáis tratando de avalar el discurso desde el punto de vista de él, po, que no es lo que hace la película. No, po, pero finalmente... De hecho, la película lo deja como un sátrapa desde el principio. La película te demuestra que le estoy... Tuiteando todo, ¿cachai? Grabando los videos, ¿cachai? Como el típico weón florero, ¿cachai? Sí. Entonces, siento que esa es la weá que a lo mejor de repente... Y creo que puede ser un problema de la película, ¿cachai? Que es pescar... Tomar el tono desde el otro lado que el director quiere mostrarte, ¿cachai? Yo sí que... Y creo que ese es el error. Es una línea muy delgada porque al tomar a estos personajes, ¿en qué momento empatizas con ellos? ¿En qué momento dejáis de empatizar con ellos? ¿En qué momento la película decreta que no está de acuerdo con lo que el personaje está diciendo? Eso es peludo, ¿cachai? Sí. Pero entonces yo creo que está mal calibrado porque finalmente... Sí, está mal calibrado. El personaje al final tiene como dos momentos donde pide disculpas y como que aprende una lección y va a la casa de los papás de Frank y conversa. Yo, a esa altura, no me importan los sentimientos del weón, ¿cachai? Y de hecho, el último plano de la película es como el weón yéndose de espalda, como perdió, los otros hicieron amigos. Entonces, es como no me interesa ese viaje, ¿cachai? No me interesa ese recorrido. Es cierto que el punto de vista está equivocado. Yo no lo odié tanto como tú, pero sí siento que lo más interesante es lo que está pasando en la banda, como no la vida de él o su viaje. No su perspectiva. No su perspectiva, sí. Estoy de acuerdo. ¿A ti qué te pasó? ¿Qué sentiste? Es que yo la primera vez que la vi me gustó harto. Pero porque, claro, igual estaba como viendo hartas películas independientes y estaba muy como en esa onda. Y también como todo esto, como la onda de una banda y todo lo que pasa en una banda como que me llama mucho la atención. De hecho, está muy inspirado en lo de la grabación del disco más conocido de Captain Beefheart. Ya. Puta, no me acuerdo. True Mask, algo así se llama. Todavía desconozco. Se llama True Mask Réplica. Sí. Todas esas anécdotas, como en la cabaña, son tomas casi todas de... Sí, de hecho, cuando, no sé, las bandas como que sacan su behind the scenes, como grabaron los discos, o siempre los veo, como que me llama mucho la atención. Lo que me pasó ahora, los personajes no me importaron, pero me reí mucho más que la primera vez. La encontré muy graciosa. Es graciosa. La encontré muy, muy graciosa. Como que ahora me estaba... Lo que pasa es que el hombre la vio enojado desde el principio. No, pero igual el humor es absurdo. Es absurdo, no sé. Yo la pasé bien, pero no me importaba nada lo que estaba pasando. Y eso es cierto. Y tiene... Es que esa es la hueá. Es una película que podría... Carenta de conflicto. Carenta de conflicto. Como que estamos en la mitad de la película y se muere... Escribe resquebrajada, ¿cachai? Hay como tres películas en ella. Sí, que es la hueá. Yo creo que ese es el problema. Yo creo que estábamos todos pensando, ¿qué pasa con Frank? Porque tiene esa cabeza. Es como, cuéntenme esa historia, pero nunca me la contaron tampoco. Y te la resumen al final. Claro. Y después estoy como en esa cabaña que es interesante, pero en la mitad alguien se muere porque todo estaba muy bien. Y después se van a Estados Unidos porque pico. Y ahí se trata de esto, otro. Ahora, creo que sí lo que logra la película es finalmente lo de representar. ¿Qué es más importante, cachai? Hacer la música honesta que quería hacer o ser famoso. O ser una celebridad. Eso está súper bien por eso, ¿cachai? Y ese conflicto está claro, ¿cachai? Está súper bien representado, ¿cachai? Frank finalmente no representa el lado de hacer la música. Es la Maggie Gyllenhaal, ¿cachai? Ella es la que representa eso. Y está este otro hueón en este otro lado, que está grabándolo, que hace los contactos, que se transforma en el manager finalmente, ¿cachai? Y Frank es el hueón que está en medio, ¿cachai? Claro, porque oscila para los dos lados. Claro. Y ahí está la otra hueá, ¿cachai? Que tiene toda esta hueá de este muestreo prácticamente como de lo que significa tener una enfermedad mental, una patología mental, ¿cachai? Pero ahí es donde ya empieza a abarcar demasiados temas. Y ahí se me fue a la chucha la película, mi hueá. Aparte que no lo explora tanto porque también se insinúa que el otro personaje tiene una enfermedad mental, que se muere, pero como que queda dicho, pero no explorado, ¿cachai? Claro, sí, eso. Sí, ahí es donde empieza a fallar. Para mí, Frank, la película, hasta la mitad es súper buena. Sí, la primera mitad es mucho más que la segunda. Sí, y después la segunda mitad a mí se me... Pero, ¿sabés lo que yo pienso? Como que le faltan cojones, porque siento que si tienes un personaje desagradable que está haciendo esta hueá que hace este hueón, el hacer que se disculpe al final, para mí es como que deshace todo el viaje que... Como que yo ten las agallas de hacer que el hueón sea un culiado más de lo que te imaginabas y que podía hacer, romper todos los lazos, ¿cachai? Como... La sentí como amarilla, como poco comprometida, como que ya, ¿sabés que te estás yendo en esta? Pero la respeto menos por querer deshacerlo, ¿cachai? Claro. Entonces, no sé, tuve muchos problemas con esto. No, y a mí me molestó mucho la parte del... De... Puta, yo trabajo hace... ¿Cuánto ya? Como ocho años en esto, ¿cachai? Viendo conciertos, viendo cómo se arman, todo, ¿cachai? Y toda esa parte como del South by Southwest... Que fue muy fácil llegar. Partiendo por eso. Y como el tratamiento en el festival, yo sé que los artistas no los tratan así, ¿cachai? Así como que los dejen ir a cualquier lado, ¿cachai? No sé, no... Puta, y ahí pasan muchas cosas ahí adentro que son... Está todo mal, ¿cachai? Está todo mal hecho, todo inversímil, ¿cachai? Si, Juan, ¿sabés qué? Lo único honesto que tiene la película... Ya, se me fue a la chucha, güey, la película. Le echaron abajo, Juan, Iñaki, te culpo. Bueno, que se sepa, que se sepa bien mal. Pero, ¿sabés qué? Siento que lo único honesto que tiene la película es toda la secuencia final. Ah, cuando canto, ¿no? Sí, cuando canto. Tengo acá la canción. Sí, no, eso es muy bonito. Pero también yo creo que cuando están componiendo en la cabaña hay unas partes que se parecen a eso. Todas esas partes son muy buenas. Cuando tú entendís como desde dónde componen... Claro, cómo hacen los sonidos. Eso es muy específico. Sí. Y se siente mucho más investigado. Creo que ahí él debió centrarse en eso, güey. Sí, y se puede ser. Sí, sí. Siento que le metió como una moraleja alrededor de esa güey. Sí, como que no era necesario. Sí. Y además le metió como más problemas de los que necesitaba, pero además son como problemas medio falsos. Sí, es que yo siento que es como que estuviera mal investigado todo, menos la parte que era esa, que tiene más cariño y todo, ¿cachai? Pero eso en general... Ya, entonces no la recomendó. No, para nada. Pero yo quiero decir que yo lloré 25 minutos seguidos con Room. Como yo no tengo un problema con el director. Ah, ya, sí. Yo... 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 Yo también, yo... A mí más me atrapó. Yo vi la función de prensa en Room y éramos cinco personas y yo sollozando... ¿Cinco personas fueron en el Room? Sí, éramos poquitos. Yo la esperaba de Caleta. Eran unos viejos y yo llorando, sollozando, desde que el pendejo se mete en la alfombra hasta media hora después, pero bueno, media hora. Y después como... Porque esos fueron ininterrumpidos. Después de eso como lloré tres veces más, pero en momentos cruciales. Como el papá, ¿por qué no le deja? El papá no quiere al niño. No sé, en Room es muy fuerte. Pero... Así que no tengo un problema en particular con... Ya, pues, ¿viste? Trajimos Frank de 2014 y te dije, es muy nueva, güey. Tienes que traer más... Igual hay cosas que decir. Hay que decir acá que el Iñaki no quiere ver cosas de David Lynch ni de Stanley Kubrick. Pero eso no fue lo que conversamos. Ya, pongámonos de acuerdo al tiro acá. Te quiero poner abrietos. Blue Velvet. Blue Velvet para el próximo camino. Es que yo vi Blue Velvet hace poco y no me gustó tanto. Pero está bien, güey. Ah, ya, bueno. No, no, sí está bien. Aquí no nos tiene por qué gustar todo. Ok. Ya. Eso con... Ya, yo no sé si recomendarla o no, güey. Igual creo que no me molesta la película, ¿cachai? A mí tampoco me molesta. Es que hay muchas mejores cosas que ver. Yo por eso no la recomiendo. No vean Frank si pueden ver otra cosa en 1 hora 40. Dogma. Vayan a ver Dogma. Vayan a ver Dogma. Vayan a ver Donnie Arco de nuevo, ¿cachai? ¿Cuál? Donnie Arco de nuevo. Sí, mejor. Entonces, dejando eso atrás... Ahora empieza la música de Donnie Arco. Para hablar de las recomendaciones. Yo no tengo ninguna. ¿Y tú, Angelo? Yo tampoco, pero quiero linkear una mención honrosa de los corpóreos. A ver. Es una película del 2017 que se llama Bricks Be Bare. Ah, a mí no me gustó mucho. ¿No? Creo que le pasa lo mismo que a Frank. Y no la he visto de nuevo. La vi una sola vez, la encontré interesante. No sé si me gustó. Hasta la mitad, weón. No sé si me gustó, pero la encontré interesante. Y siento que menciono algo. Es como rum, pero en grande. Sí, y con un oso. Bricks Lee Bear. ¿Grizzly Bear? Bricks Lee Bear. Ah, pensé que era con el documental de... Ya, no. Eso, es interesante. Actúa el Mark Hamill. Sí, sí. Películas de corpóreos, películas de corpóreos, alguna otra. ¿Cómo de corpóreo? No, estoy pensando como recomendar algo con un corpóreo. No sé, weón. No me acuerdo. Es la única que pude recortar, pero eso, menciono a Rosa. No sé si la recomiendo. Hoy le hemos pegado los micrófonos. Ah, ya, ¿y eso? Eso. No, no, si no he visto nada. Ya, esto se va a tener que salvar la... Ya, puta, yo vi tres películas. En realidad vi cuatro. Y voy a primero nombrar la que no me gustó. Es que en realidad la encontré irrelevante. No me acuerdo. Vi Tolkien. Ya. La vida de J.R.R. Tolkien. Y puta, la weá es nada, weón. Es como ver la teoría del todo, ¿cachai? Que es anecdóticamente está bien, pero su... Pero como película vale callado, ¿cachai? Me aburrió, de hecho. Me aburrió. Me interesaba mucho saber qué onda y me aburrió mucho. Me parece muy curioso que los biopics sigan haciendo eso cuando ya está tan dicho que los biopics no tienen que hacer eso. No tienen que hacer eso. Claro, sí. Pero bueno. Así que no la recomiendo, Tolkien. Ni siquiera... ¿Sabes qué? De hecho, ni siquiera se la recomiendo a la gente que le gusta la obra de Tolkien. Yo creo que es mucho mejor leer algún artículo, ver algún documental o algo así. Esta weá es una pérdida de tiempo nomás. Pero vi tres películas que sí me gustaron, ¿ya? Una es Eve, que nunca la había visto. Eve del año 68 del director Lindsay Anderson, que es como un clásico británico, ¿cachai? Nunca la había visto y por fin la encontré. Se podrán darse cuenta por qué no la había visto. Porque es más difícil que la chucha encontrarla. Ya. Porque si uno pone Eve en un buscador... Claro, sí, claro. Sale todo prácticamente, es como no poner nada, ¿cachai? Sí. Hasta que la encontré y la vi. Bueno, esta película es el debut en largos del Malcolm McDowell. Ah, ya. De hecho, dicen que es la película que le abrió la puerta totalmente de par en par para actuar en la naranja mecánica. ¿Pero fue una película conocida? Sí, de hecho, es de culto y creo que está como en los rankings de las películas británicas, de las películas inglesas, ¿cachai? Así como top 10, ¿cachai? Es una película súper buena. Trata de una especie de internado, ¿cachai? Donde hay cabros que van en la básica, como estas hueones que están en la media, por ponerlo, por emparejarlo con el sistema de acá. Y, putas, son súper estrictos, ¿cachai? Esta época de los 60, ¿cachai? En donde está empezando como con la contracultura, ¿cachai? Y hay un hueón que es un poquito rebelde que es el Malcolm McDowell, ¿cachai? Que poco a poco empieza como a quebrar ciertas cuevas, ¿cachai? Y tiene un final, pero es muy en la onda, de repente surrealista, ¿cachai? Tiene estas licencias hueón que se toman, ¿cachai? Que tú estáis viendo una hueón súper realista, de repente pasa algo y tú decís, ya, me la tengo que creer, ¿cachai? Pero todo es un simbolismo de algo, ¿cachai? Es una película que representa una manera de pensar, ¿cachai? Y está súper bien hecha, hueón, y tiene un final La Raja, ¿cachai? Que es como muy... Es una película que va siempre en su vida, ¿cachai? Y termina arriba, ¿cachai? Así que es del 68, IF, del director Lisey Anderson ¿Cómo se encuentra? ¿Sabéis cómo la busqué? Encontré La Naranja Mecánica Que quería ver algo, no quería bajarla ni nada Y él tenía prendido el link como el tag de Malcolm McDowell Y dije, me acordé de IF y la fui y estuve hueleando como media hora Si no, pueden hablarle por Twitter al Claudio y le vi en el torrent Yo le envío el link, sí, no tengo ni el drama Para que la bajen por torrent, sí No me denuncien, sí, los hueones, po Ya Ah, bueno, esta película, hueona, todo esto Estuve cachando Que ni siquiera iba a ser distribuida Le iba a pasarle lo que le iba a pasar a Donnie Arco, ¿cachai? Ni siquiera la vieron, la odiaban, hueón Porque eran muy contra el sistema, ¿cachai? Pero a Paramount, que era el estudio a cargo Le fue mal con Barbarella ¿Te acuerdas? Ah, sí Ya, le fue muy mal, creo que costó caleta de plata Le fue como lollo en la taquilla Y tuvieron que pescar IF, hueón Y meterla en los cines sin ni una fe Y le fue la raja, hueón La hueá le fue súper bien, ¿cachai? Y recaudó caleta de plata, hueón Y le salvó el bolsillo, hueón La otra que vi es una película bastante menor En presupuesto, en todo, ¿cachai? Que se llama Mickey and Nicky Es del año 1976 Es de la Elaine May Ah, buena ¿Cachai de la Elaine May? Sí, me encanta Ya Que es como una actriz ¿Ella actúa? ¿Actúa ahí o escribió? No, no, no Lo que pasa es que ella es actriz Sí Pero también es escritora Sí, por eso Pero en esta la escribió Ha escrito Tucci Sí, lo sé Yo soy fanático de ella Sí, ya Y esta es una de las pocas películas que dirigió Y hueón Y dirige nada más ni nada menos que a Peter Ford Que es el Columbo Para los de mi época No sé de lo que hablo Ya es una serie de un detective Con el ojo de Hidrio Porque él tiene el ojo de Hidrio Y dirige a John Cassavetes Que es el principal Sí, porque ellos dos tienen una historia Sí Ella era como pareja de Mike Nichols De Mike Nichols Sí, sí Ama a toda la gente que yo amo Sí, Mike Nichols, Cassavetes Ya Y ella ¿Cómo se llama esta película? Se llama Mickey and Nicky No sabía que existía Sí, y es súper buena Es de un Muy buena Un cobrador Como un gánster de medio pelo Que el hueón está seguro Que lo van a mandar a matar Porque parece que se robó plata Hoy voy a hablar de Mike Nichols Sí Hoy Sí Hablemos de él Y Y llama a un amigo Que también es un Es como un mafioso de medio pelo Para decirle Y para que lo acompañe Como para irse al aeropuerto Pero pasan muchas cosas en el camino ¿Cachai? Ah, es todo un día Es todo un día Y es Es súper buena la película Bueno Es súper buena Son como 12 horas Es la historia Trata como 12 horas de ella Tiene unos momentos Bastante bien hechos Weón Y Es una súper buena película Weón La recomiendo harto Y la otra que vi Fue The China Syndrome Del James Bridges No sé si la cachan En esta película De nombre no Ya Puta The China Syndrome Es como prácticamente Todo lo que uno vio en Chernobyl Está en esa película Que fue Filmada Como en el año 77 Y se estrenó en el 79 ¿Cachai? Es producida por Michael Douglas Actúa Michael Douglas Hace un secundario Pero la actriz principal La Jane Fonda Y en parte No sé si es principal Pero sale harto El Jack Lemmon ¿Cachai? Que Puta Me reconfirmó Que el Weón Es súper buen actor ¿Esto es como algo del agua? ¿O no? No, no, no Es una planta ¿Planta nuclear? Sí Donde Donde estos reporteros Van a ser como un Esta es una película Muy importante ¿No? Yo diría que sí Sí, como que yo la he visto En muchas listas Sí Es que fue importante Porque Primero está bien hecha No tiene un final convencional ¿Cachai? Y Es como Como en la onda En ese tiempo Como lo que hacía Network ¿Cachai? Sí Como ese tipo de películas Que son denuncias Como la que hablamos también La otra vez La de The Insider No La de Jack Nicholson ¿El cual? Ah, ya China Me diga que es como De esa época Sí Es como eso Ese sentimiento Ese sentimiento No está en esa época Sí Es como los 80 ¿Cachai? O sea De actual Para el momento Que se estrenó ¿Cachai? Y Puta Está súper buena Encuentro que Jack Lemmon Actúa muy bien Se me hizo un paralelo Muy ecuático Con Brian Cranston Yo decía Brian Cranston Actúa igual que otro actor Y no sabía cuál era Y ahí está Jack Lemmon Es Brian Cranston Como súper teatral Igual La forma en que responde La forma en que miran Me pareció muy igual La forma en que reaccionan Con las cejas Y ese tipo de cosas No sé Brian Cranston es Jack Lemmon Entonces las recomendaciones Del podcast de hoy Son Dogman Donnie Darko Mickey and Nicky Mickey and Nicky Sí Esa La otra que dice If Y de China De China Sun Si están interesados En ella Y no entienden El inglés de mierda Que hablamos Putas crías No nomás Y les vamos a responder Al tiro Eso Hablemos entonces Finalmente De las películas Que vamos Que se estrenan Esta semana Finalmente se estrena La noche de las nerds Que yo la vi hace rato Se llama Booksmart También está Hecho bolsa Qué nombre mierda La noche de las nerds Sí Pésimo Pero Booksmart No tiene una traducción Satisfactoria tampoco Ya pero la noche de las nerds El tema de vivir Se ve demasiado Para el otro lado Le tenemos Booksmart Le tenemos Hecho bolsa Una película chilena Del Felipe Izquierdo Y parece que la dirige Si no me equivoco No sé si la actúa Solamente él O si la dirige Parece que la dirige Tenemos Las reinas Y parece que no va a haber Función de prensa Así que no va a haber Comentario Porque nos llegó Nos llegó correo Pero solamente para ir A filmar la alfombra roja Bueno Sí Así que Parece que nos lo vamos a perder Obviamente borré la wea Al tío Tenemos Las reinas del crimen A una semana de Rey de ladrones Sí Las reinas del crimen A mí me tiene Me tiene Curioso Sí Me tiene con curiosidad ¿Cuál es Las reinas del crimen? Se llama Ay Es una sola palabra En inglés Ah Y salió ahora Yo vi el trailer La otra vez ¿Ya? Sí Con Elizabeth Moss Elisa McCarthy Y Tiffany Hayes Yo pensé que esa va a salir después Más adelante Sí A mí me tiene intrigado Sí A mí también Es que no sé cuándo está Elizabeth Moss Como que ahí estoy Y lo más probable es que no tengamos comentario Por lo menos en el podcast Se llama Hell's Kitchen En inglés Hell's Kitchen Claro Y esta película Hell's Kitchen Hell's Kitchen Oh The Kitchen The Kitchen No Hell's Kitchen En alemana Ocurre en Hell's Kitchen Ah ya Pero se llama The Kitchen The Kitchen Sí 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 se llama Y es como porque son mujeres ¿Cachai? Sí Ah bueno Qué bueno que llegue esa película ahora Yo igual Tengo curiosidad No sé qué onda Y las tres son buenas actrices Sí Y la otra es Pau Patrol Mighty Pups Que es de Pau Patrol Y no Esa sí que no la vamos a ir a ver Porque Eso ¿Estamos listos? Sí pero finalmente Me voy con un sabor Como Agri dulce ¿Por qué? No sé Siento que la cagamos con Frank Pero está bien hablar de cosas Que no nos gustan Sí No pero que Está bien de hablar de cosas Que no nos gustan Pero que sepamos Que no nos van a gustar Cuando la vi Yo decía Puta los chiquillos Tienen que ir a esta wea Porque yo la propuse No Yo tenía buenos recuerdos Ya no me la pasé más No me odié O sea yo solo quiero decir Que cuando tú dijiste Que propusieramos películas Yo propuse otra Y tú dijiste que éramos Frank En vez de eso Ya pero di cuál O cuál era Ya sé no lo sé No Vamos a hablar de ella La semana que viene No Entonces Finalmente para cerrar Ya Agradecer a Zubela Que nos está Sí Emitiendo Sí Estas 3 horas 45 De conversación Por las groserías Después también agradecer a Rock the Food Que nos está alimentando Sí Muchas gracias Nos enviaron unos Unos bowls Sí ¿Cómo se llama? Gohan Gohan Super Bowl Rock the Food Gracias Son súper ricos Y lo último Que nunca lo mencionamos Es que pueden leer Todo lo que escribimos En www.humonegro.com Ya no se dice www No Humonegro.com Estamos en Twitter En Instagram En todas partes Y nosotros también escribimos Aparte de hablar Sí Entonces si alguien quiere Saber más Las críticas son bastante leídas De hecho debe ser de lo más leído Sí Y son Y hemos sido siempre Muy consecuentes Sí Creo O sea Son textos trabajados Sí Hoy yo quiero mandarle un saludo Al Luis Nuestro sonidista Sí Porque no aguanta acá En su lugar Muchas gracias Es inexplicable lo que él hace por nosotros Sí Pero yo lo agradezco Lo tenemos chato de hecho Ya Pero está bien Pero muchas gracias Sabíamos que iba a pasar Y también a ti A ti que nos estás escuchando Muchas gracias Que puedes comentarnos Entonces Ya Eso es todo Adiós Adiós Chao Chau 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 Chau